Hola hermosas, ¿cómo están? Pues se encuentren súper bien, yo soy Yilda El día de hoy les traigo un video de productos terminados Si quieren saber qué me parecieron todos los productos que les voy a presentar Y si los voy a volver a comprar, pues les invito a que se queden conmigo Antes de empezar, como siempre les recuerdo, tengo redes sociales, ya saben, mi usuario Piltaxi Bueno hermosas, pues... Esta es la bolsa en donde tengo los productos que me terminé Y los voy a sacar de uno en uno Y les voy a platicar un poquito la experiencia y el uso que les di Y bueno, vamos a empezar Y bueno niñas, tengo todos estos paquetitos de toallitas húmedas desmaquillantes Ustedes saben, yo casi siempre me desmaquillo con una Y la aplico un poquito de desmaquillante bifásico Y es lo que siempre utilizo Una de ellas es estas de pepino de la marca Beauty Treats Son como de mis favoritas, las de pepino, perdón, me encantan Y estas otras que son de la marca BR Unas son de sábila, unas también... Otras de pepino y unas más de té blanco De todas las que me he acabado Estas son mis favoritas Marca BR y Beauty Treats Esas sin duda las voy a volver a comprar Estas las consigo en el centro de la Ciudad de México Y tienen un costo aproximado de entre 25 y 30 pesos También me acabé estas otras de la marca Biore Esto dice que trae 30 toallitas desmaquillantes Y estas me gustaron mucho Pero debo decir que al finalizar sentía que la cara me ardía Es por eso que no las voy a volver a comprar Yo sé que estas toallas son muy buenas Y que tienen hasta cierto uso dermatológico Por la limpieza que ofrecen después de utilizarlas Pero mi piel, no sé, se sensibilizó con algún componente de esta marca Y estas pues no las voy a volver a comprar Estas otras ya las han visto mucho a lo largo de los productos terminados Son de la marca The Cream Estas en específico son con colágeno Colágeno me gustan, mis favoritas de esta marca son las de paquete blanco Que son de leche Estas me gustan y las voy a volver a comprar Pero de preferencia blancas Si no hay blancas pues estas azules están bien Y estas otras que son de la marca Global Beauty Care Estas me las mandó mi amiga Josie En un intercambio que hicimos Y me gustaron muchísimo Lástima que aquí no las puedo conseguir Ok, también de uso personal Cuidado personal Está este desodorante Que es de la marca Rexona De la línea Woman Que es Fragrance Collation Es, supongo, la fragancia sexy Esto se supone tiene 0% alcohol Se supone esto te da protección por 48 horas Nunca lo probé tanto tiempo Contiene 175 mililitros Esto es un producto que lo consiguen en las farmacias Yo lo compré en una farmacia por aquí en casa Pero sin duda también lo pueden comprar en el súper No recuerdo el precio Pero seguro que no pasa de los 100 pesos Y no es que menos que será entre 60 y 75 pesos Todavía tiene un poco Pero yo no me lo voy a acabar Porque tiene un aroma demasiado dulce Y eso a mí no me gusta No sentía que hiciera como... O sea, bien y nada más Nada extraordinario este No lo voy a volver a comprar Porque su aroma... No, no me encanta Y bueno, siguiendo con esta onda De los productos de cuidado personal Me acabé estas banditas Para blanquear los dientes de la marca Crest Estas traen 14 tiritas Aquí se supone ellos te recomiendan Utilizar dos tiras al día por 30 minutos Tal vez una en la mañana Y una por la noche Y te promete que en 7 días Vas a tener los dientes más blancos Es un producto que sí sirve Esto recuerdo costaba algo así como 365 pesos Hace un par de años Este lo conseguí en farmacias del ahorro Y ahora cuestan algo así como entre 500, 25 y 530 pesos Me gustan, es un producto que voy a seguir comprando Los dentistas te recomiendan No estarte blanqueando los dientes continuamente Porque este proceso desmineraliza los dientes Y los hace más sensibles Entonces aquí sí les recomiendo Pregúntenle a su dentista ¿Qué onda? ¿Si se puede? ¿Qué es lo que ellos les recomiendan? Esto sin duda lo voy a volver a comprar Y bueno, yo casi no utilizo jabón en barra Para ducharme, para lavarme el cuerpo Casi siempre utilizo un gel de vano A mí me da mucho mejor hidratación Siento que me limpia muchísimo mejor A veces el jabón común de pasta Me da una sensación como si estuviera sucia Y no me gusta Y bueno, yo probé este shampoo Gel de baño, perdón De Yves Rocher Este es de la colección Cacao Se supone tiene cacao y frambuesa Me gustó muchísimo Porque esto traía como diminutas partículas Te exfoliaba de manera ligerita Es un producto que me gusta Me encanta Es un producto que me gusta El olor es delicioso Siento que de verdad Bueno, muy rico Siento que de verdad La piel me la dejaba bastante, bastante limpia Y sin duda voy a volver a comprar Más shampoos Más gel de baños de esta marca Porque se están convirtiendo Como en mis favoritos Y bueno, otro de la misma marca Este ya lo tenía ahí como por mucho tiempo Porque vean, cambió la presentación Este ya tenía bastante tiempo Lo tenía como arrinconado En un cajón que tengo ahí en mi recámara Y compré este otro también en Ips Rocher Este lo compré en la sucursal Que está en la calle de Madero En el centro En una oferta Recuerdo que esto me costó 99 pesos Desconozco el precio normal Supongo es un poquito más caro Este es una crema de ducha corporal Con una semilla proveniente de África Se supone este gel de baño Está libre de parabenos Ustedes saben A mí me gusta mucho este tema Creo que es un agente importante Que no deben tener nuestros productos de limpieza Porque son muy dañinos Lejos de beneficiarnos Nos resecan la piel Nos resecan el cabello Entonces bueno, para mí Que no tengan amoníaco Parabenos ni sulfatos Mejor Este era como de leche Era un jabón de baño blanco De todos los jabones de baño que he probado Este es mi favorito Y bueno, este otro shampoo Me lo terminé Este es de la marca Herbal Essence De la línea Al desnudo 0% Libre de siliconas Parabenos y colorantes Este es el shampoo Trae Esta presentación Contiene 700 mililitros Y se supone Contiene una infusión De extractos de hierba Y menta Y tal cual Este shampoo en específico De todas las marcas comerciales Que podemos encontrar En la farmacia En el súper En las tiendas de conveniencia Todo esto Este es el que más me ha gustado De verdad Siento que el shampoo Lava el cabello ¿Se acuerdan? Que cuando les platiqué Sobre la historia Y cuidados de todo mi cabello Yo les decía Que estos shampoos comerciales A veces me dejaban La sensación De Cabello sucio Bueno Este de plano Me lo deja limpio 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 Huele delicioso Y el combo que hay Entre este shampoo Y el acondicionador Me encantan Porque el acondicionador De verdad Te lo acondiciona No te tira el cabello No te lo deja pesado Te lo deja manejable Brilloso Y te lo deja Sobre todo Muy muy limpio Este shampoo Nos gustó Tanto en casa Que es ahora Lo que utilizamos Mi papá me dijo Una vez Se acabó su shampoo Él utiliza Head & Shoulders No porque tenga caspa Es el shampoo Que siempre había utilizado Y una vez me dice Oye hija El shampoo este Que está ahí De tapita Como verde Que es transparente De quien es y yo Es mi opa Porque Si es que lo probé Porque ya se había acabado El mío Y me gustó muchísimo Porque me dejó El cabello limpio Y brilloso Y a mi edad Es muy difícil Que el cabello Me quede brilloso Y ay papá No eres tan viejo Tampoco Pero bueno De verdad Este shampoo Muy muy recomendado Otras cosillas Que me terminé Son mis Shampoos normales De la línea Macadamia profesional De estos ya les he hablado Muchísimo De estos sin duda Voy a volver a comprar Pero voy a ahorrar Porque están súper costosos Estas cosas Cuestan 800 pesos Cada una Me duran un montón Porque los dosifico El cabello No me lo lavo diario Me lo lavo Tres veces a la semana Una con esta Y uno con este Y el acondicionador De la misma línea Y la cantidad Que utilizo De este producto Es del tamaño De una almendra Que fue lo que Me recomendó Mi estilista Esto es un producto Que contiene Medio litro Los dos Como les digo De la línea Macadamia profesional Estos son productos Libres de parabenos De sulfatos De amoníacos Te queda el cabello Súper limpio Pero no solo eso Te queda el cabello De verdad hidratado Notas A la primera aplicación La diferencia De entre un shampoo Comercial A estas dos cosas Ya sé Muchas van a decir Es muy costoso Yo entiendo Pero de verdad Para mí Hacen la diferencia Completamente A mí no me gusta Utilizar gel Porque siento Que da un aspecto Demasiado tieso A mí me gusta El cabello Con movimiento Que no se vea Pesado Que no se vea Tieso tieso Entonces como que Busco diferentes opciones Entonces Un día que fui Al súper Tomé esta espuma Modeladora De la marca Aquanet Ustedes Bueno yo no sé ustedes Pero cuando yo iba A la CQ Y en la primaria Mi mamá Era lo que me ponía En el cabello Aquanet Era como el spray De amoníacos En ese momento Y todas íbamos A la escuela Con unas coletas Que nos estiraban Toda la cara Que no sé ustedes Mi mamá de verdad Era una sádica Porque me llegaba A amarrar la coleta De cabello Con un globo Ustedes se imaginan La resistencia Que tiene Un globo Sobre el cabello De verdad Me lo dejaba estirado 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 Que yo cuando llegaba A casa Bueno Me despeinaba Para poderme dormir Era una sensación De estas cosas Que te causan Placeres ocultos De darme un masaje Porque Oh bueno Mi mamá Aparte de hacerme La coleta Con un globo Utilizaba Aquanet Bueno Como spray O en la secundaria Cuando estaban de moda Los copetazos Así Ya saben Que te ponías Literal El tubo Del spray O Que te hacías Un crepe Super alzado Y el copetazo Así Alto Yo sabía Que esta marca En especifico Se especializaba Como al máximo control Esto es un envase Que contiene 150 gramos Se supone Este mousse Te da control Tiene queratina Lo que me da A entender Que va a proporcionar Pues igual control Pero sin dejarlo pesado Es antifreeze Y te da una protección Cuando utilizas Productos de calor Aquí viene un iconito Que te marca Una secadora Pero este si lo voy a volver A comprar Porque me gusta El efecto Que da Bueno También me acabé Se acuerdan Que en un video De compras Les enseñé Estas mantecas De la marca De Body Shop Estas tienen Un precio regular De 290 pesos Cada una Huele Lo que sigue Delicioso Yo me compré Una de durazno Una de blueberry Y esta de frambuesa La que más me gustó Fue esta de frambuesa Estos sin duda Los voy a volver A comprar Pero voy a volver A esperar una oferta Porque estas Los compré No me recuerdo En qué temporada Pero me salieron Las 3 mantecas Creo que por 350 pesos O sea Con el precio De una Compré 3 Estas Súper recomendadas Bueno Ahora les voy a enseñar Dos productos Que utilicé Para desmaquillarme Y uno es este Que ya está Súper feo Porque lo tenía En la ducha Entonces pues Con el vapor Los productos No se mantienen En las mejores condiciones Pero bueno Este es un Desmaquillante Bifásico De L'Oreal De la línea No sé De qué línea La borré Aquí tenía Otra estampita Pero se la quité Pero bueno Es este típico Desmaquillante Que viene una parte Como en agua Y una parte Como aceitosa Me gustaba Pero Voy a ser sincera No me sacaba Toda la máscara De pestañas Me quitaba perfecto La base de maquillaje Las sombras Las cejas Todo Pero si sentía Que dejaba residuos En cuanto a la base De maquillaje Este producto Contiene 200 mililitros Y dice que es especial Para máscaras A prueba de agua Y labiales Indelebles Sin sensación grasosa Conveniente Para ojos sensibles Si la verdad Es que no sentía Ninguna reacción Es bastante amable Para el rostro Para los ojos Pero me dejaba residuos Entonces Este no lo voy a volver A comprar Me gustó Pero pues no Sin embargo Este otro Es uno de mis favoritos Estoy hablando De este Que es de la marca Jordana Makeup No Eye Makeup Remover Que se supone Esto también es libre De siliconas Y libre de aceite Pero no entiendo Cómo va a ser libre De aceite Si es un desmaquillante Bifásico Bueno Esto contiene 118 mililitros Esto Me costó Creo que por ahí De 60 pesos 70 pesos En el centro De la Ciudad de México Aquí dice Que en su empaque Que es un producto Libre de siliconas Libre de aceite Libre de fragancia Que es gentil Y efectivo Para remover Cualquier Maquillaje Base de maquillaje O máscara A prueba de agua Y que no deja Residuos grasosos Pues miren Todo lo que dice Claro que lo hace Me sacaba Hasta la menor Molecula Que tuviera De máscara De pestaña A prueba de agua Los labiales Indelebles Con esto Se iban totalmente En lo único Que siento No tiene razón Es que no deja Una sensación Grasosa A mí me dejaba Levemente La sensación Grasosa Pero No es un tema Que me moleste Porque yo siempre Me lavo El rostro Después de desmaquillar No importando Que producto Utilice Este sin duda Lo voy a volver A comprar Me gustó Demasiado Bueno ahora Vamos con el tema De dos mascarillas Esta Es una Mascarilla Se supone Que esto era Una exfoliante No Era una Microdermo Abración casera Esta es de la marca Nuestra Tierra Que tengo un video Platicándole sobre Estos productos Desde hace tiempo Y por fin Me la acabé Pero es que Me gusta demasiado El efecto Que hace Este Esta Microdermo Abración De todos los productos Que la marca Me envió Esto fue lo que Más me gustó De verdad Sentía Como Hacía ese efecto Como Era abrasivo Para las células Muertas Y mi cara Se veía como Con más brillo Con más luminosidad Me gustaba muchísimo Y bueno Si ustedes me siguen En mis redes sociales Y si de repente Me siguen En los en vivos Que a veces hago Ya muy nocturnos En mi Instagram Yo soy completamente Nocturna Yo sé que ustedes También se darán cuenta Que amo Con locura Y pasión Esta mascarilla Que es de la marca Elisabeca Que es una máscara De burbujas Carbonatadas La típica Esta del Porquito Esta es una Marca original Hay muchos clones En el mercado Esta no Esta es Original Original Lo conseguí En la tienda I love it Dios mío La diferencia Que hacen Con mi piel Es impresionante De verdad Siento que la purifica Siento que la limpia A fondo A fondo A fondo Si me da Una sensación Extraña Porque al estarse Formando las burbujas Me da como Comezón Pero no importa Me la aguanto Porque el resultado De esta mascarilla Es inigualable Genial De hecho Si puedo Les voy a dejar Bueno no Si puedo Se los voy a dejar El link Del producto De la tienda En donde yo Lo conseguí Porque aparte Sigue en descuento Esta en conjunto Con el Tomatox Hicieron Gran diferencia Esto obviamente Lo voy a volver A comprar Me super Encanto Y bueno Ya por último Del tema este De cuidado De la piel Les voy a hablar De este Exfoliante Una crema exfoliante De manos De la marca Cermat Que es Cermat Skin De verdad Buenísimo Cermat es una marca Netamente mexicana De verdad Tienen la fábrica Que hace Todos los productos Aquí en México Entonces Eso es un plus Se supone Que esta es El primer paso Del tratamiento Suavizante De la exfoliación Que te ayuda A retirar Células muertas De las manos Yo ocupaba esto Para cuando me hacían Las uñas Entonces Antes de Me exfoliaba Le daba un leve Masajito Y después Me retiraba Todo el producto Con agua tibia Y las manos Me las dejaba Suavecitas Suavecitas Limpias De repente Los nudillos Se nos notan Más morenitos De lo común Eso es porque Tenemos ahí Un concentrado De suciedad Y de células muertas Y el mejor aliado Para erradicar Perdón Esos nudillos Morenitos Pues es esto Un exfoliante Ahora sí Con productos De maquillaje Que yo sé Que a ustedes Les encantan No son demasiado Son como Cinco cositas Pero bueno Se las enseño Y vamos a empezar Con esto Que es un primer Este es un primer Mineral de ELF De la línea ELF Mineral Face Primer Este No recuerdo Donde lo compré Creo que en una Venta de ELF No recuerdo No recuerdo El precio tampoco Porque ya tiene Su tiempecito Perdón Este es un primer Completamente Siliconado Yo no tengo Ningún problema Algunas Yo sé que a ustedes O que a algunas No les gusta El tema De los primers Siliconados Porque tapa Los poros Pero Si tú tienes Una rutina De limpieza Semanal Eso no te va A causar Ningún problema Y sin duda Puedes utilizar Los primers Siliconados Es por eso Que a mí me gustan Porque siento Que atacan Mucho mejor El tema De poros abiertos Y que los rellene Que da un aspecto Mucho más lisito Este primer Es lo que había Utilizado Como en últimas Fechas Por eso fue Que me lo acabé Porque lo tenía Como olvidado Y lo voy a volver A comprar Me gusta Mucho el efecto Y bueno Ahora vamos a hablar De una base De maquillaje Y estoy hablando De esta Que es de L'Oreal De la línea Infalibre Promate El tono que yo utilizo Es el 107 Y bueno De esta Yo al principio No le tenía Nada de fe Como que al principio Mi piel No la absorbía No la Trabajaba De la mejor manera Le di una segunda Una tercera oportunidad Y como que ya Le agarré la ondita Utilizando un primer El siliconado Y después Esta base De maquillaje Tiene cobertura Me deja mate No me saca grasa Me encanta El acabado Me dura Como 7 horas Bien No tiene Protector solar Así que no refleja O no No te ves más blanca Cuando en el tema De fotos De noche Con el flash Es un producto Que contiene 30 mililitros Como todas las bases De maquillaje Es súper recomendado Es una textura Ligera Es fácil De trabajar El único consejo Que les doy Para trabajar Esta base De maquillaje Es irse por zonas Porque una vez seca No hay poder humano Que la mueva Ahora sí Para terminar Vámonos con primers De ojos Y me terminé Tres Y el primero Que les voy a enseñar Es este Paint Pot De MAC En el tono Painterly Todavía tiene ahí Poquito producto Pero ya está Súper seco Ya no hay manera De trabajarlo Entonces ya Lo vamos a desechar Me encantan Los primers Que proporcionan Color ¿Por qué? Porque yo tengo El párpado Levemente pigmentado Y eso me ayuda Muchísimo A unificar Este tono Es ligeramente rosado Este sin duda Lo voy a volver A comprar Y bueno Ahora otros dos Que estos también son Como pues de alta gava Por decirlo De alguna manera Y estoy hablando De este primer Súper súper famoso Por algún tiempo Aquí en YouTube Y en redes sociales Y estoy hablando Del Shadow Shure De Too Faced Que este primer Mucho tiempo se habló Maravillas de él Es un primer Que me gusta Todavía tiene producto Pero lo dejé En el olvido Y ya está Como DVD O sea yo siento Que esto lo pongo En mis párpados Y ya no hace El trabajo Que debiera hacer Siento que esto Ya caducó Sin duda Lo voy a volver A comprar Porque me encanta El efecto que da Es un primer Ligeramente No puedo decir Que es siliconado No podría explicarles La textura Es una textura Como aterciopelada Eso Me mantiene Las sombras Por muy buen estado Durante todo el día Porque estoy dejando Dos primers A la mitad ¿Por qué? Porque se me olvidan Porque se echan a perder Y no tiene caso Y bueno Ahora estoy hablando De otro Que también estuvo Mucho muy de moda Que es un primer Buenísimo Y estoy hablando De este Que es el Eyeshadow Primer Potion De Urban Decay En esta presentación Hoy en día La presentación Cambió Por completo Esto todavía tiene También producto Pero lo mismo Siento Que ya las sombras No me duran O sea Siento que Que ya no hace El trabajo Que tiene que hacer Porque Pues ya tienen Mucho tiempo Esta diferencia Del anterior Si proporciona Cierto color Y eso es algo Que me gusta Lamentablemente Ya no hace El trabajo Que tiene que hacer Pero vaya No es porque El producto sea malo Sino porque Yo lo dejé Olvidado No sé Como por un año Y medio En el cajón Y pues Esto ya no funciona Contiene 10 mililitros No me acuerdo Cuanto me costó Vean la presentación Es una presentación Pasada Esto ya no lo puedo Seguir usando Bueno niñas Pues estos fueron Mis productos terminados Espero que a ustedes Este video les haya gustado Cuéntenme de todo Lo que les presenté Que es lo que ustedes Utilizan O si tienen recomendaciones Por ejemplo De los primers Me gustaría saber Porque quiero como Probar otras marcas Y bueno hermosas Como siempre Mil gracias Por estar aquí conmigo Yo les amo Con todo mi ser Les dejo un beso Súper tronado Y pues nada Nos vemos En un siguiente video Adiós